¡Ay Dios mío! Vean la cara de Nicola, ya no le gusta tanto hablar de Wendy. Es que vean nada más esta expresión, ¿qué pasó? Vamos a escuchar, le pregunta a Jordi que qué onda con Wendy. ¿Al amor? No, y dice amor, pero ya lo dice hasta cierto punto molesto. Él ha dicho en todos lados, pues que la quiere muchísimo, que además siente por ella una gran química, que está enamorado de su personalidad, de su alma. Pero quiero que veas como la postura es cerrada, porque tal vez lo ideal es que ya cada quien maneje su carrera y su vida de forma diferente. Así hay, y lo vuelvo a repetir, claro que hay amor, claro que siento amor por ella. Claro que hay amor y asiente con la cabeza y siento amor por ella, por lo tanto aquí hay congruencia. Ve como asiente con la cabeza cuando dice amor si hay y lo vuelvo a repetir. Sin embargo, en la mirada refleja cierto grado de incomodidad e incluso parece que es una pregunta que en este momento ya no le gusta que le hagan. Dime tú, ¿cómo interpretarías este rostro? Te lo pregunto porque todos somos expertos en el enojo corporal, pero sobre todo las Nicolitas. Esas sí nacieron con un don para el enojo corporal que ni qué. Claro que hay amor, claro que siento amor por Wendy. Escucha el tono de voz, generalmente el tono de voz de Nicola es muy suave y aquí lo hace ligeramente más grave y también más alto, más grave y más alto. Nota incluso cómo mi voz cambió cuando lo hice. Mira ligeramente hacia abajo. ¿Por qué? Porque de alguna forma está pensando lo que está diciendo. Mira hacia abajo, no es necesariamente indicador de mentira, sino de reflexión. Y en algunos momentos, que no es este el caso, de pena cuando algo te da pena decir como ¡Ay, pues sí, verdad! Pero no tiene nada de malo, repito, hay que ser muy respetuosos porque Nicola está pasando por un momento que yo creo que ni siquiera él se esperaba y que lo está haciendo muy bien y que el cariño que le da a sus Nicolitas es impresionante. Pero este rostro habla por sí mismo y este rostro pues refleja cierto grado de incomodidad. Pero un amor bonito, un amor de amigos, un amor de que yo cuando me necesite yo voy a estar ahí. Un amor bonito, un amor de amigos, la velocidad es muy rápida, por lo tanto es contundente y es espontáneo lo que está diciendo. Aquí ya empieza a abrir más la postura y nota cómo la mano está exactamente sobre la pierna, cerrando la postura y se empieza a tocar la rodilla como tratando de calmar el nerviosismo. Yo veo que aquí en redes de repente dicen ¡Ay, está nervioso! Estar nervioso no es malo, es normal. Tú te pones nerviosa, yo me pongo nerviosa, él se pone nervioso, nosotros nos ponemos nerviosos. Es totalmente normal y es que es una pregunta que le han hecho en todos lados y que ahorita pues ya no le gusta, ya no le gusta y creo que el que se muestre con esta sinceridad y acuérdate que esta rayita del medio representa enojo. Cuando tú veas esta rayita, es enojo. Amor sí hay y lo vuelvo a repetir, claro que hay amor, claro que siento amor por Wendy, pero un amor bonito, un amor de amigos, un amor de que yo cuando me necesite yo voy a estar ahí para ella. Ese tipo de amor, ellas sabíamos que siempre estuvimos jugando. Ese tipo de amor, ahora aquí la otra pregunta es, entonces él dice que siempre lo supieron. Siempre estuvimos jugando y ya sabe muy bien. ¿Lo platicaron o...? Sí, siempre lo sabíamos, siempre lo sabíamos. ¿Lo hablábamos dentro de la casa? Sí, dentro de la casa siempre hablábamos, nosotros jugábamos porque nos divertimos, porque no tenemos complejos, porque somos... Porque nos divertimos, porque no tenemos complejos, al mismo tiempo que mueve las manos se mantiene la misma postura. Sí, porque no tiene nada de... Aunque aquí ya movió un poco más el pie reflejando un mayor nerviosismo, pero dice que siempre fueron así dentro de la casa, que siempre estuvieron jugando y en México hay una frase que es muy bonita porque dice, entre broma y broma, la verdad se asoma. ¿La recuerdan ustedes? Es malo, pero sabemos cuáles son los justos de Wendy, sabemos cuáles son mis justos, pero eso no quita que yo a Wendy la pueda abrazar todo el tiempo y la pueda dar besos y me pueda reír con ella, porque para mí es un ser humano increíble. Porque para mí es un ser humano increíble. Con muchísima contundencia, pero repito, yo no había visto a Nicola incómodo hasta ahora que sale a dar esta explicación. Siempre estuvimos jugando y ya sabe muy bien. ¿Lo platicaron o...? Sí, siempre lo sabía. Y lo platicaron y platicaron que estuvieron jugando. Sí, pero hay que reconocer y repito, soy repetitiva. Aquí ya hay cierto grado de incomodidad. Cuando se habla de Wendy, este es un sentado que se le conoce como sentado americano. El sentado europeo es justamente cuando la pierna se pone de otra manera. Siempre lo hablábamos. ¿Lo hablábamos dentro de la casa? Sí, dentro de la casa siempre hablábamos. Nosotros jugábamos porque nos divertimos. Porque nos divertimos, porque nos tenemos complejos y se hace ligeramente para atrás. ¿Por qué? Porque de alguna forma le preocupa lo que pueda pasar. Cuando yo me hago adelante es porque estoy siendo parte de la conversación. Cuando yo me hago ligeramente hacia atrás es porque lo estoy pensando y porque algo no me está gustando tanto. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno. Porque para mí es un ser humano increíble. Entonces, amor le voy a tener siempre. Amor le voy a tener siempre y quiero que vean la expresión facial. Sí, amor le voy a tener siempre. Amor, eso lo tiene claro. Incluso ve cómo se está poniendo rojo de lo inquieto que está. Yo creo que estamos viendo una etapa nueva de Nicolás, donde seguramente van a venir decisiones muy importantes. Pero mi trabajo es decir la verdad y la realidad es que está incómodo. Esto es un análisis del lenguaje corporal. No estamos diciendo quién esté bien, quién está mal. Somos muy respetuosos. Cada quien es libre de decir lo que considera. Y bueno, Nicolás, hoy por hoy creo que ha sido la gran estrella de la Casa de los Famosos. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno. Y bueno, Wendy Guevara es la gran ganadora. Pero hay que decirlo. También, también es un gran ganador Nicolás Porcela. Yo soy Marifer Centeno y repito, sí, es un rostro de incomodidad.